Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Lenguas de Gatos. Soy Fernando Palacios y con nosotros también está el buen Jorge Velasco. ¿Qué onda, carnal? Hola, hola, Fer. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿A qué andamos? Buenas tardes, noches, días. Noches. Noches. Así como estuvo el clima, ya a mí me anocheció desde la mañana. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, fíjate que muy bien. ¿Sí? Un shock de emociones en esta semana, pero muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha sido? ¿Qué tal sientes que ha sido la recepción del podcast? La recepción del podcast. O sea, ¿cómo los que te siguen o tus familiares, cómo han visto el podcast? Pues, hay algo que me dicen, te preguntan una cosa y tú dices, hasta de lo que te pasó hace... Sí. Pues creo que los que han visto se han dado cuenta de las cosas que he platicado. Y es lo mismo que me dicen familia, o sea, es que no te mides al hablar. Tú hablas y dices todo y así. No, y de hecho ahorita vamos a... Bueno, voy a decir nuestra frase del día, pero también ya nos conocemos más, ¿no? Ya podemos profundizar de ciertos temas, tal vez ya no chismes, pero sí cuestiones ya más educativas, ¿no? Porque es lo que espera nuestro auditorio. Y la frase de este capítulo es una frase de un personaje ficticio que dice, una fortuna jamás comprará un segundo de tiempo. Howard Stark. Así es. Creo que es lo que pasa en muchas familias, es lo que sucede. Dijiste algo muy cierto, una fortuna jamás va a pagar un tiempo. Un segundo de tiempo. Un segundo de tiempo. Y creo que... Sí, no, ninguna fortuna. Y bueno, pasando al tema educativo y tema serio, ahora sí ya nos vamos a poner serios, así. Serios. Ay, no, conmigo creo que la seriedad no va, pero va, dale. Sí, ya, ya, ¿qué es lo que quiere el público? El público ya quiere que toquemos temas serios, temas, temas intensos, y ahí te va la pregunta. Yo creo que, creo, define a todo, a todo hombre, mujer, persona, ¿cuál es tu Pokémon favorito? ¿Es en serio? Te juro que yo creí que ibas, ibas a hablar en serio. No tengo ningún Pokémon favorito. No tienes ningún Pokémon favorito. ¿Qué creciste viendo cuando eras chavo? Creo que lo hablé en el primer podcast, me gustaba ver más los Olímpicos. De hecho, me gustaba ver los Olímpicos. Ah, sí, sí, me acuerdo. Creo que lo comenté en el primer. Bueno, ¿cuál es tu medallista Olímpico favorito? Medallista Olímpico en natación es el... ¿qué es el Yucateco? Este, Fernando Platas. No. No, no es Yucateco él, no. El Tibio Muñoz. Apenas se retiró en este Olímpico. Se llama... Este esclavadista. Sí, Rommel Pacheco. Rommel Pacheco. Ah, Rommel Pacheco. Él es uno de mis Olímpicos favoritos en natación, en nado sincronizado, en todo tipo de natación. Él es uno de mis Olímpicos favoritos. Ah, ya. Rommel Pacheco. O sea, te gusta... Por lo que veo, por lo que argumentas, supongo que te gusta mucho ver las competencias en natación. Ah, sí. Me encanta. Más el de nado sincronizado o natación artística. Ajá. Esa me encanta. Ah, natación artística, sí, está bien. Sí, pero Pokémon no. O sea, es que algo que pasaba y referente a tu frase, como no vivimos con papá y mamá, era cumplir los lineamientos de mi abuelita. Sí. Y dentro de sus lineamientos no estaba de estar viendo la tele. No manches. No estaba eso. Estaba así, tocar temas más profundos. Creo que la gente que me conoce de San Andrés sabe por lo que pasé o pasamos muchas familias, pero en particular mi familia sabe por lo que pasaron mis hermanas y yo. Fíjate que, bueno, y también es raro, ¿no? Porque a veces siempre el niño por curiosidad siempre busca ver el entretenimiento que hay en su época, ¿no? Porque a veces estaba escuchando la plática de un ex testigo de Jehová, bueno, o que fue miembro de esa religión. De hecho, fue reclutador, ¿no? Y habla acerca de eso, ¿no? A veces lo veían con malos ojos, ¿no? Pero entre sus mismos compañeros buscaban, o sea, así como a escondidas, ¿no? Como ver algo prohibido en la tele. Estar viendo el Dragon Ball, estar viendo el Pokémon, estar viendo el Yu-Gi-Oh! Entonces lo veían así como con ese morbo, ¿no? De, ay, estoy viendo algo indebido, ¿no? Y este, pero hasta ellos mismos, o sea, él lo acepta, ¿no? O sea, tanto predicaban que era malo, pero al final de cuentas es como todos, ¿no? Así siempre como que buscamos el morbo de ciertas situaciones. Claro, yo veía a mis primos ver, o sea, sí conozco que el Pikachu, esos son de los Pokémon, ¿no? Ajá, el Pikachu y el Muntu. Y el Muntu y tú mías y el otro mía y todos los mías. Y el Típico el Chú. Veía a mis primos y trataba de interesarme. Ajá. Y si estábamos un rato ya pegados en la televisión, me vuelto y era como, ¿qué hacen? ¿En serio? Y sí, era, era, más que nada, hasta la fecha creo que eso lo valoro, lo valoro hoy en día porque digo, si me hubiese enseñado a estar en la televisión, nadie me despega de la televisión. Que eso sí, amo las novelas, ¿eh? O sea, a mí me pregúntame de actrices. Ah, sí, o sea, si veías, este, Marimar, Costeñitas, Costeñitas, o la de María del Barrio. María del Barrio. Es que podía ver las novelas. Sí, con Sebastián Roli estuvo muy buena. ¿Sabes por qué podía verlas? Amor en custodia. Esa no. No, no, la veía, pero es que la mayoría veía novelas porque era lo que veía la gente adulta. Y teníamos chance para sentarnos con ellos y estar viendo novelas. Y por ejemplo, ahorita, este, a veces, bueno, sé que todos tenemos tiempos de ocio, ¿no? Nunca te has, nunca te has animado a decir, voy a, voy a, voy a vivir un poquito de lo que, bueno, más bien voy a recrear un poquito de lo que pudo haber sido mi infancia. Ver programas o ver series que a lo mejor te perdiste de chavo. Es que yo ahorita no me llama la atención. No sé, me creo tan distinto a los demás y por muchas facetas que pasamos en la vida. Ajá. Que te puedo asegurar que no recuerdo cuando tenía 10 años. No manches. No me acuerdo. Y es que, fíjate, al menos, bueno, te lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque para nuestro caso, los que, los que sí vimos televisión, la televisión sirve, sirve como muletilla para aprender cosas. Claro. O para recordar cosas, porque a veces, por ejemplo, yo recuerdo mucho, yo le tengo mucho cariño a He-Man. Ajá. Porque cuando mis papás se peleaban o cuando discutían y estaban gritándose, aventándose cosas, lo que tenía enfrente de la televisión era He-Man. Era He-Man enseñándote que, a pesar de que todo sea difícil, puedes hacerlo correcto, ¿no? Y a veces, el único, el único enseñanza de moralidad para muchos niños fue He-Man o fueron las caricaturas. Entonces, a veces no les damos esa importancia, ¿no? Porque sí, hay padres que te enseñan, oye, está mal robar, está mal que hagas ciertos actos, ¿no? Pero hay casos, hay casas en las que, pues, eso no existe. Y la única enseñanza de moralidad, a veces te la dan las caricaturas mismas. Entonces, este, sí, es raro, ¿no? Es raro. Entonces, a lo mejor como uno a veces se acuerda, ¿no? Pues es que pasaba en esa caricatura, ¿no? O me acuerdo que cuando pasó esto estaba viendo, estaba viendo cierto programa. Me acuerdo, ¿cómo me acuerdo? La primer muerte que me tocó afrontar de niño o en la vida fue la muerte de mi perrito. Y fue algo que, o sea, de mi mascota, ¿no? Y me acuerdo que estaba viendo otro rollo. ¡Torita! Con a los ramones. Entonces, me acuerdo mucho de ese momento, ¿no? Y digo, ¡ay, no manches! ¿Te acuerdas mucho de eso, no? O la vez que reprobé y me acuerdo que mi mamá no me dejó ver el final de tal caricatura, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas mucho? Eso se sirve como muletillas, ¿no? Entonces, a uno que creció de esa forma, a veces es difícil encontrarse o toparse con alguien que no vivió lo mismo. La verdad que sí, es algo complicadillo. Hay algo que yo puedo decir, Kiki, que siento que ha de ser muy bonito acordarse de cómo pasamos la infancia, de qué fue lo que disfrutamos, qué fue lo que más me gustó. Y en mi caso puedo decir que la infancia... Es como... Se queda en infancia ahí. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué horror! Y pasa. Eso lo dices, pero supongo que también tuvo lo bonito, ¿no? Sí, claro, tuvo lo bonito. Bueno, es que recordando algo bonito, no sé, porque todo era... Puedo decir que si me regresan a una infancia, no tendría como la imagen. Y es que más que nada, por lo que estoy entendiendo de ti es que no tienes referentes, o sea, no tienes referencias que te lleven al recuerdo. Exactamente, no tengo referentes que me llevan al recuerdo. Y creo que todo recuerdo es... Sí, sí, lo que te decía yo. Entonces, los que nosotros, los que vivimos con la televisión, los que crecimos, porque a muchos nos creció la televisión. Sí. Entonces, o sea, era nuestra niñera. Entonces, cuando te acuerdas, quieres acordar de algo, tu muletilla es... ¿Qué había en esa época? Ah, pues, veía tal serie. Ah, sí, me acuerdo que estaba en esta época de mi vida, ¿no? O me acuerdo que veía esto, o vi esta película cuando estaba en tal momento difícil, ¿no? O mi primera... La primera vez que fui al cine con mi novia o con mi esposa, entonces, fue a ver esta película. Entonces, este... Sí, eso es... Y en el caso, por ejemplo, de mi esposa, sí tenemos muchas esas referencias de... ¿Cuál fue nuestra primera película? ¿Cuál fue la primera película a la que fuimos a ver juntos? Y esas cosas porque fue... El cine nos unió mucho. Entonces, este... Sí, tenemos esos recuerdos, ¿no? Y bueno, y ahora... Y ahora, en la actualidad, ¿te gustan las películas o de algún tipo? Ah, sí, me encantan las películas, las series. ¿Y cuál? ¿Qué tipos? Me gusta mucho la de comedia. Me doy unas risotadas. O sea, no me pueden decir vivo porque ya, ya es como estarme riendo. Me gustan mucho las comedias, las series de trama, de amor y... Y me gusta yo ahora involucrarme un poquito más. Que no soy de esos. Cuando algo me atrapa realmente, me gusta estar. Pero cuando es una serie que realmente me atrape. Sí. Que entre una serie y un libro, aunque no aparezca, me gusta más un libro que una serie o una película. Sí, te creo. Te creo. Oye, y por ejemplo, ¿qué has tomado? Porque, como te decía, a veces hay situaciones en las que tu única enseñanza fue la televisión. Tu enseñanza moral fue la televisión. Hay cosas que sí nos quedan marcadas o que sí son base para que nosotros seamos cierto tipo de persona, ¿no? ¿Algo que hayas visto en alguna película o en alguna serie o en algún libro, a lo mejor, que digas, esto como que me marcó o me definió de cierta forma? Ah, el libro que me definió un poco más es la del Cuento del Principito. Ah, el Cuento del Principito. Recuerdo que lo leí y me indagué tanto en sus páginas, en sus líneas, que llego a la universidad y fue mi primer presentación. Ah, ajá. El Principito. El Principito. Y el que yo haya tenido como una noción, porque la relacionaba mucho con mi vida, porque decía, es que yo quiero que mi vida sea Disney. Ajá. Y pasaban muchos fragmentos porque, no sé si sabes, pero escribo. Ajá. Estaba escribiendo, ahorita ya no he publicado, pero estaba escribiendo en una página que se realizó, fue El Arte de Vivir. Ajá. ¿Quién va a interesarse por tus lecturas, Jorge? Nadie. Ajá. Encontré mucha audiencia que sí. Era como, ¿en serio tú escribiste? Es que no parece que escribas. Pero regresando al del Principito, lo relacionaba mucho con la Rosa, el Zorro, el mismo Principito, los planetas, los hombres grises. Y el que la haya representado en coreografía, porque fue en el Teatro del Estado, fue mi boom. Primero chillé, porque yo dije, una historia que me marcó mucho, ahora la voy a llevar a la representación corporal. ¿Y cómo voy a hacer a transmitir todo eso? Y fue algo muy, muy padre. Puedo decir que en mi página tengo ausencia de inocencia, cambio de página y ojitos. Ah, ok. Y, o sea, por lo que entiendo, el tipo de escritura que practicas es la poética. Pues no sé, o sea, es que literal, yo solo me pongo a escribir y ya. Y a muchas personas que le he leído, mi escrito es como, públicalas, públicalas. De hecho, me animé por un productor canadiense que se llama Brian. Brian Amadeus. Brian Amadeus, no es Brian Peterman, algo así. Perdón, sí, no me acuerdo de su apellido. Él me dijo, escríbelas y podemos hacer algo grandioso y podemos reflejar y enseñar. Y más que nada creo que de eso se trata. Se trataba de la finalidad de la página, de compartir las vivencias. De que lo que te pasó en tu vida de niña es cómo puedes cambiarla en la vida adulta. Créeme que he tratado de pelear esos choques. Y ahorita, pues tú estuviste el día sábado presentando alguna emoción tan distinta que me pasó. Y vino todo eso a mi cabeza y es como, Jorge, ¿cómo has aprendido a superar desde la ausencia de inocencia, desde una temprana edad, la juventud y ahora la adultez? O sea, no tengo tantos años, pero es como lo afrontamos. O sea, el libro que más me marca es ese. Después, Bajo la misma estrella. Todos son libros. O sea, suena como algo muy triste y todo, pero son lecturas que me han marcado. Ok, sí. Oye, ¿y qué tanto te has intentado diversificar en ese aspecto? Porque lo que veo, tienes muy definido el tipo de escritura que tienes, pero ¿te has aventurado a escribir en el estilo periodístico, por ejemplo? No, no, es que... Y fíjate que te los recomiendo mucho porque, bueno, un consejo que te podría dar es ese, que te inicies en el estilo periodístico porque te da la forma para poder escribir y expresar a veces cosas que no están en tu cabeza. Entonces, el estilo periodístico siento que es que te den la, te den la, que te den, se podría decir, la materia prima, pero fuera de cosas que no son tuyas. Ajá, entonces eso como que te saca de onda al momento, ¿no? Porque al final de cuentas no son ideas tuyas y ni siquiera son ideas, son hechos. Entonces, es un reto de complejidad a la que te enfrentas cuando escribes en el estilo periodístico, donde tienes que dar a entender algo, pero que no es tuyo. Porque me pasó lo mismo que a ti, o sea, yo a tu edad también escribía, también, también me... No había tanto acceso, sí lo había, pero no estaba, no lo tenía uno tan presente, el acceso a internet. Entonces, sí estaba ahí, sí había los blogs, pero no lo veía uno como tal así. Entonces, este, cuando yo comencé a escribir, entonces igual, o sea, qué fácil es a veces escribir algo que viene de ti, ¿no? Pero algo que no viene de ti, o que te obliguen a escribir algo de lo que no te interesa, entonces es cuando de verdad te afrontas un reto, ¿no? Claro. Entonces, siempre he dicho que creo que la mejor forma de retarte como escritor es escribir cosas que no te interesan. Es bien, cabrón. Por ejemplo, como te decía, en un inicio yo estudié Derecho por solicitud de mi papá, o sea, no me he hecho la culpa, pero... Pero papá, me obligaste. Me obligaste. Entonces, cuando yo comienzo a escribir sobre Derecho, sobre cosas jurídicas, sobre cosas, pues me obligo a escribir cosas que no me interesan. Al final le encuentras cierto cariño, porque es cariño lo que le tengo a mi carrera, pero no le encuentras gusto. Entonces, ese es el mayor reto. Y creo que escribir acerca de temas jurídicos, dar clases acerca de eso, es lo que me amplió la mente para poder decir, necesitas mucho mayor concentración para poder expresar esas ideas. Entonces, porque yo veo que sí lo disfruten. Entonces, te recomiendo que hagas ese ejercicio. Escribir de cosas que no te interesen. Pues a ver quién me contrata para escribir en un periódico. Perfecto. ¿Qué más nos dice de cómo nos castigó cuando leyó nuestro reportaje sobre el robo de los archivos? Eso es emocionante y cierto. Es que, te juro... No, 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 lo puedes hacer. O sea, lo puedes hacer tú solo, de forma independiente. Ya lo hice. Creo que estuvieron presentes aquí ellas en un tema que yo dije, ¿Eso es en serio? ¿Eso era para examen? O sea, de mi interés era. Y, pues, modo de esta tarea y tenemos que resolverla y tenía que hacerla. Y fíjate que a veces, yo siempre... Cómo me fascina esa frase. Haz que tus debilidades sean tus fortalezas. Y el hecho de que explotes cosas de las que no te gustan o que sientas que hay debilidad en ti, ahí es la mina. Ahí encuentras la inspiración. Porque, por ejemplo, a mí en Derecho, por ejemplo, me costaba mucho... Hay una materia que se llama Derecho Procesal. Y era lo que... O sea, era mi coco. No lo quería, no lo... Era algo que, ¿cómo se llama? Que sí me costaba mucho. Que sí lo... Que sí sufría. Pero cuando lo dominé... O sea, hice lo que dice la frase. Haz que tus debilidades sean tus fortalezas. Entonces, cuando logras eso, es cuando te superas. Como escritor, como pensador o como crítico. O lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, este... Sí, son ejercicios. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué me decías que estás estudiando? Sociología. Sociología. Y yo, bueno, soy ignorante en la materia, pero a lo que llevas estudiado, lo poco que llevas estudiado, ¿cómo defines a la carrera o cómo defines el bloque educativo que es sociología? Mira, por ahora no te puedo dar una explicación como tal de lo que llevo estudiado, porque apenas estamos tocando temas y no se me ha hecho como temas tan interesantes, tan relevantes. Pero por lo que tengo entendido y por lo que he estudiado, que la sociología estudia el comportamiento social de los seres humanos, de la sociedad en conjunto. Un ejemplo brinda ayuda o una solución o resolución a una problemática social. ¿Qué problemáticas sociales estamos? Estamos dentro de la inflación, la economía. Entre miles de problemáticas que existen, ahí entra el sociólogo a dar su opinión propia. Y es lo que he investigado, porque por parte de la universidad... ¿Y por ejemplo, qué materias tienes ahorita? Supongo que son tronco, ¿son tronco común? El tronco común es inglés. Inglés. Básica. Pero eso es como accesoria, ¿no? De la casera como tal. Apenas terminé la de lectura del mundo contemporáneo, en el mundo contemporáneo, algo así. No me aprendí bien la materia. Y justo iba a entrar otra el sábado, pero no me dio tiempo de entrar. Son las que llevas. Sí, son las que llevo y espero tener como una introducción a lo que es la sociología, que se dedica, que estudia, quienes estudian, que sea por alguien que ya la estudió. Sí, es que fíjate que a veces sucede que estudiamos la carrera, pero a veces como que el primer semestre como que es así, como que es frustrante porque quisieras como que dominar o entender por completo lo que en verdad quieres estudiar porque te da la seguridad de decir, lo que estoy estudiando me está gustando. Pero si no, o sea, como que te vas con esa frustración o al menos a mí me tocó en el primer semestre salir con esa frustración de decir, ni siquiera estoy entendiendo bien lo que estoy estudiando. Exactamente, te juro que ahorita me ha dado un sueño gigantesco en ocasiones y estoy como, ay Dios mío, termine. O sea, pero no culpo a los maestros que sea como la introducción o desconozco, pero respeto. Y por ejemplo, de la sociología, así sin conocer tanto, ¿cuál podrías o creerías que es el problema principal en la sociedad ahorita en México? Un problema social que digas, eso es lo que a lo mejor pudiese ser un temita que a lo mejor para una tesis en un futuro. Una de las problemáticas sociales que estamos viendo ahorita en México que puedo darme cuenta es la migración. Es una problemática social tan gigante y afecta emocionalmente. Es que lleva un conjunto, o sea, es en México y en familias tan... Es que divide familias tanto física, físicamente como también psicológicamente y socialmente, las divide totalmente. Porque siento que a veces las personas que emigran tienden a formar esa barrera a lo mejor hasta cultural, ¿no? Porque dicen, es que yo estoy de este lado y aquí se acostumbra de esa forma. Pero sí, pero tú vienes de acá, ¿no? Exacto. Entonces, esa barrera que ellos mismos se ponen a veces, ¿no? Tú la has vivido, no sé qué puedes explicar de eso. Pues mi papá, mis papás creo que nunca han perdido como el suelo de estar, de que soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos. Sin embargo, sí hay muchos temas. Con mi papá en ocasiones estábamos hablando, estamos hablando. Y mezcla el español con el inglés. Hace una mezcla del español con el inglés. Disculpe no hablar español, no me he equivocado. ¿Cómo que no habla español? Como, papá, si quieres hablar el inglés en su totalidad, puedes hacerlo. No te voy a entender al 100%, pero logro captar algunas cosas. Pero si vas a hablarme en español, que sea en español. Pero ya se arraigó todo eso. O sea, ya mi papá habla, puedo decir con certeza, un 99% el inglés. Y digo, pues sí, es algo que se arraigó de tantos años que he estado allá. Y compartiendo trabajos y con personas americanas. Luego hay cuestiones en las, bueno, ya vamos a cuestiones más amplias en las que a veces las mismas familias se dividen, ¿no? Porque a veces es de, te fuiste y como que ven a la persona que se va o que migra por X razón. Cada quien tendrá sus razones, pero pues siempre lo ven distinto, ¿no? Los demás lo ven, o lo ven con otros ojos, ¿no? De, huiste, yo me tengo que quedar aquí a chingarle, ¿no? Lo ven, piensan que las familias que están en Estados Unidos son las ricas. Piensan que, ay, tu papá está en Estados Unidos, tu mamá también hace tener el chingo de dinero en tu casa, de tener las grandes cosas. Y sin embargo luego no es así, no sucede. Y lo viví en la familia, es como, es que ellos tienen esto, tienen, han de tener el otro. No, señores. Y en ocasiones lo material sí se tenía, afortunadamente. Pero nadie ve la parte emocional, la parte sentimental, la parte de la ausencia. Y es como, sí, no, no hagamos pie a que tenemos una vida resuelta los que tenemos a un papá, mamá en Estados Unidos. En mi caso tengo a los dos. No tenemos una vida resuelta, tenemos una vida más destruida, con menos comprensión, con muchas carencias emocionales, con muchas carencias de vivencias, de tiempo. Y retomando tu frase, es como exactamente... Una fortuna, no comprar un segundo tiempo. Una fortuna jamás. Así, ¿cuándo va a llegar? Un ejemplo, si mis papás tuvieran 20 millones, pago 20 millones al tiempo, nadie lo va a retroceder. Nadie va a decir, sí, tu hijo se va a hacer chiquito y va a crecer contigo. Jamás. Y creo que eso tenemos que aprender mucho, los que van a emigrar, que dejan un hueco en la familia. Y hay que saber con quién dejamos a nuestros hijos, si en este caso es papá y mamá quienes tienen que irse por necesidades propias, por necesidades tan básicas que no se nos logran tenerlas aquí en México, y estando los dos. Pero, señores, abramos los ojos y veamos con quiénes dejamos a nuestros hijos, con quienes dejan a sus hijos, a sus pequeños, y no olvidarse de ellos. Creo que van por una meta y esa meta se debe de cumplir, sí o sí. Porque después pasan cosas tan frustrantes que uno dice, puta, ¿por qué pasó? Sí. Pero creo que también algo que me gustaría recalcar es que los que tenemos familiares cerca, papá, mamá, muchas veces nos cohibimos. Nos cohibimos diciéndole te quiero, te amo, te extraño, te necesito, porque pensamos que siempre las vamos a tener ahí al lado. Y desafortunadamente no es así. Así que aprendamos a valorar lo que tenemos en casa, lo que comemos. Hasta la prenda más sencilla, hasta el plato más sencillo, hay que aprenderlo a disfrutar cuando está la familia reunida. Porque cuando falta un integrante, tú dices, señor, ¿de qué sirve tener el mejor plato, la mejor ropa, el dinero, el coche, si no tengo lo esencial, si hay algo dentro de mi falta? Sí. Y así. Otra vez escuchaba algo, estaba platicando a alguien acerca de la suficiencia, para ti cuando es suficiente. Lo escuché en un podcast y sí me llamó mucho la atención, ¿no? Hasta cuándo es suficiente para uno, ¿no? Y creo que vamos a un corte. Sí. Aquí ya nos están viendo. Adiós. Vámonos. Conoce el nuevo grupo de Facebook Ventas Orizaba Punto de Entrega, donde podrás vender o comprar los artículos que desees. Solo necesitas publicar tus artículos y una vez que tengas comprador, concertarás una cita en nuestras instalaciones. Puedes publicar todo tipo de artículos. Nuestro punto de encuentro es un lugar céntrico y seguro en Orizaba, Veracruz. Prueba esta genial modalidad de compra y venta. No te arrepentirás. Ok, regresamos otra vez al podcast y estábamos hablando acerca de la idea esta de suficiente, ¿no? Para ti, ¿cuándo es suficiente, no? Y creo que eso también aplica para el caso que estábamos hablando acerca de la migración, ¿no? O sea, porque entiendo que es difícil, ¿no? Y a veces hasta pudiese ser un tema espinoso porque al final de cuentas México vive de las divisas que se mandan nuestros paisanos. O sea, no podemos decir que, ay, ¿por qué se van? O verlo mal, ¿no? Porque al final de cuentas de eso vive el país. Claro. Pero, o sea, a veces es difícil, ¿no? Es difícil poder explicar eso, ¿no? Poder buscarle una solución, ¿no? Yo creo que también a eso se dedica o se está dedicando la sociología, ¿no? Sí. Pues a mí me gustaría como estudiar más el pensamiento de que realmente te vas porque quieres tener lujos o porque quieres tener lo necesario. En este caso puedo decir que mis papás se fueron para tener lo necesario. Y que ya, obviamente, el estar allá te brinda como otras oportunidades, te brinda otras mejoras que no están mal. Pero esa es una parte en la que me centraría. Te vas para tener lo básico, te vas para tener lujos. Porque si te vas para tener lujos, lo puedes lograr si llevas con esa mentalidad grande. Pero si dejas a personas acá, te vas a perder el tiempo más valioso de la vida. Sí, así es. Bueno, si pudiésemos adentrarnos más, vamos a meter en temas tan complejos y algunos nos van a... No, no, a lo mejor no complejos, pero sí comprometedores, entonces... Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. Es clásico. No pienso volver. Exactamente. Lo vamos a dejar ahí. Y bueno, oye, ¿y qué opinas de la OV? O sea, estás estudiando ahí, ¿qué opinas? Sí, pues... Señor Stark, ¿ahora qué hago? Está padre estar en su campus. Creo que me va a ampliar una gama de trabajo mucho más grande. Siento así porque es una de las escuelas más conocidas dentro de Veracruz. Y hay muchos y algo que nos explicaron, no todos tienen la posibilidad de entrar. Porque son seleccionados, porque no pueden tener un montón. Pero en este caso se me dio la oportunidad a mí y dije más que aprovechar la oportunidad. Y creo que independientemente de lo que el maestro ofrezca, de lo que el maestro oferte, uno como alum no tiene que indagar mucho más allá. O sea, yo te enseño esto, pero tu chamba también es aprender individualmente, de investigar. Tenemos el acceso al internet, que creo que es una herramienta que hoy en día ya no se le niega a nadie. Y va, puedes investigar, puedes conocer. Y ahora ahí va la pregunta. ¿Crees que lo que estás aprendiendo lo podrías aprender sin ir a la universidad? Creo que sí. Ajá. Pero me quedaría con esa duda, porque me gusta escuchar mucho las opiniones. Y si mi opinión es algo coherente o algo clara, y que te la recalque a alguien que ha estudiado, a alguien que estuvo muy involucrado en los temas, sería como un decir, va, sí estoy haciendo las cosas bien, pero ¿cómo vamos a saber si estamos haciendo las cosas bien? Y es que a veces, cuando uno acaba carreras que en teoría son teóricas, como derecho, bueno, lo digo desde ese punto de vista, te quedas con ese sabor de boca de decir, o sea, todo lo que sé, lo sé porque lo leí. O sea, si una guía a lo mejor, a lo mejor a veces ciertos indicios de es por aquí, o tienes que leer a este autor, o esto lo interpretas de esta forma, ¿no? Pero ya haces un análisis, este, concienzudo, a final de cuentas, y dices, la mayoría lo sé porque lo leí. O sea, es una verdad que dices, o sea, no me lo dijeron, lo leí. Y se supone que si vas a la universidad es para que te lo digan. Para que te lo digan, claro. Y no, en derecho es, lo sé porque lo leí. Entonces, ahí te quedas con ese sabor de boca. Entonces, creo que ahí las universidades están perdiendo ese... Ese enfoque. Ese enfoque o esa utilidad que tienen de, de verdad, guiar, de verdad, decirte, ¿sabes qué? Mira, hazle así. Y pasa mucho en derecho en el que los abogados que dan clases creen que están educando a su competencia. Entonces, los estudiantes de derecho se enfrentan contra eso, ¿no? Contra el, contra el, te voy a dar la información mínima y tú le buscas por ahí, ¿no? Entonces, eso también es, es frustrante para el estudiante. Y supongo que va a pasar en las demás carreras, ¿no? O en las demás profesiones. Entonces, no creo que sociología es de, este, ser, este... Exenta. Exenta de, de esa problemática, ¿no? Bueno, y así de bocajado, sin haber estudiado tanto, sin tener, teniendo pocos meses en la licenciatura, estudiando la licenciatura de sociología, ¿qué utilidad le encuentres a la sociología? ¿Dónde podrías aplicarla? O sea, en casos reales, tú, tú, como emprendedor. Uf, pues muchas meses me han preguntado, ¿dónde puedes trabajar? ¿Dónde puedes elaborar? ¿Dónde se puede implementar la sociología? Y por lo que he investigado, porque no me coincidieron todavía mis sociólogos, es que estaba haciendo preguntas cañonas muy buenas. ¿Puede, brindamos o podemos brindar una alternativa para una mejora en comportamiento laboral? O sea, como de recursos humanos, checar las problemáticas que existen, ¿por qué uno tiene un mayor rendimiento, otros no? ¿Cómo podemos hacer para que la agrupación social, porque luego hay individuales, hay subgrupos dentro de un trabajo, es como, ¿cómo podemos juntar a todos y que todos vayan hacia una misma, que todos tengan una misma sintonía? A mi enfoque yo siento que ese sería. A lo poco que he conocido, sí, sería eso. Y perdonen si estoy regando un poco de la materia, pero es que no sé, o sea, soy nuevo dentro de la carrera. Sí, no, sí, es que es como a nosotros que estudiamos otras, en nuestras carreras y pues te pregunten y tú tratas de decir lo que sabes, ¿no? Al final de cuentas por algo estás ahí, ¿no? Claro, es algo que yo le digo a mis alumnas, o sea, si ustedes supieran bailaros, si ustedes hubiesen nacido bailando, es como, va, ¿para qué estudiar danza? Entonces, ¿para qué estudiar teatro? ¿Para qué estudiar? Sí, ya sabemos. Sí. Pero, sin embargo, uno va a una clase o se inscribe a algo porque vas a aprender, vas a indagar y mucho más. Y creo que esa es la ventaja que tienen los bailarines, de que no hay libro que te diga, podemos leer qué es un ramasé, qué es un cambré, qué es un tondú, un ron de jams, un relevé, podemos leer todo eso. Pero hay un maestro que nos tiene que enseñar dónde ajustar, dónde elevar, dónde tener como el pie de apoyo, las manos, todo. Es que por eso lo decía y hacía esa diferenciación al inicio de la pregunta, ¿no? En las carreras teóricas, porque en las prácticas es inevitable que necesitas un guía, ¿no? Ajá. A lo mejor en el dibujo, en la pintura, si necesitas un guía, porque a lo mejor no es lo mismo tener la teoría que ejecutarla, ¿no? Entonces es un poquito, bueno, más que nada danza, pues es un arte escénico. Sí. Así como también otras artes o otros oficios que prácticamente pareciera que no, pero esos artes y oficios o profesiones son una puesta en escena. Sí. Todo es una puesta en escena. Porque encuentras los elementos, encuentras un escenario. Ajá. A lo mejor no de la manera que todos conocemos un escenario. Con luces y todo, ¿no? Sí, pero al final de cuentas es un escenario, ¿no? Diferente a otras carreras que podrían ser teóricas. Ajá. Entonces, sí, ahí sí necesitas un guía, creo. Y sí necesitas a alguien que te enseñe a poder hacer las cosas, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y, por ejemplo, bueno, ya, o sea, yo encuentro obviamente que tienes mucho mayor dominio de la teoría dancística, ¿cómo se podría decir? De lo escénico. La teoría escénica. ¿Qué consideras tú que es? Primero, ¿cuál sería tu mayor interés en esa rama de estudio? ¿Y cuál es tu coco? ¿En dónde? En la rama del estudio escénico. De la danza. O sea, ¿cuál es tu fuerte y cuál es tu coco? Pues, no tenía ni un fuerte. Algo que pasó dentro de la carrera. Bueno, es que sí, sí, sí. Puedo decir que dentro de la carrera conocí el mundo de la danza clásica. Y la danza clásica es una disciplina tan rugurosa que te exige demasiado. Si estás dando el 100%, te exigen el 200%. Eso es tu fuerte. Puedo decir que ese es mi fuerte en cuestión porque le tenía mucha dedicación a que esto y aprender y aprender y aprender. Y siento que si yo hubiese estudiado danza clásica desde muy pequeño, hubiese hecho un buen bailarín. Bueno, porque Gran Yaya y Siza Hernández. ¿Y ahora cuál es tu coco? ¿Cuál es lo que no te gusta del arte escénico? ¿Del arte escénico es lo que no me...? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Alguno que digas que ahorita te diga yo y dices no? El Raydance. El Raydance, ese no. No soy como... Me siento muy tieso, así como muy cuadrado para hacer Raydance. O walking. Tengo compañeras que bailan de todo y son multidisciplinarias. Y yo digo, ay guau, qué padre, pero yo me siento muy tieso, muy riguroso, muy no sé qué. Es que siento que ahí es cuando... Yo siempre ubico... Sí, bueno, en el desarrollo profesional siempre ubico esas cosas. Siempre ubico los fuertes y las fuerzas y las debilidades porque eso es lo que te va a hacer evolucionar. Si considero que si agarraras ahorita y dijeras, me voy a especializar en eso, tendrías otro enfoque. Y a lo mejor te serviría para otras cosas. A lo mejor eso que aprenderías del Raydance te serviría para otras cosas y también te formarían otra debilidad. Exactamente. O te buscarías otra debilidad. Voy a hacer hincapié porque algo que tengo que recalcar, que no era el mejor estudiante en danza clásica, porque ahí está Noe Sedeño, que no lo soy. Igual Maribel Juans, para que no haya malas interpretaciones de que diga... Me imagino escribiendo en los comentarios. Es que no eres el mejor. No lo eres y ni lo serás. Y ni lo serás, maldito, patas chuecas. Patas. Yo siento que tal vez así, ¿no? Pero lo digo porque era algo que a mí me nacía, porque el escuchar desde el piano era como, va, elévate. Así eran las cosas porque es que un ejercicio, ¿no? No, no, te lo juro que eran ejercicios muy largos y que tondió, tondió, para el releve, el releve, bajó, se leó, ajá, 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 ajá. Y era como, y todo eso es como, van ustedes. Y te juro que luego era un choque tras otro choque. Y si te estabas copiando del de enfrente, ya estuvo que si el de enfrente la riega, tú también. O sea, era memorizar. Y eso es lo que me gustaba mucho de la danza clásica. Memorizar, el aprender, cómo lo voy a ejecutar. Y algo que yo le digo aquí a mi productora, que es la que entra a mis clases, es como estar bailando y tener el abdomen ajustado, la espalda recta, hombros abajo, glúteos apretados, cuello alto. Y es como mucha información para lo que estamos haciendo. O sea, para lo que vas a hacer es demasiada información. Y la danza clásica, unos pueden decir, ahí va el piano. Pero dentro de ese piano hay una fuerza, hay una resistencia que hace rato les puse en unos pequeños ejercicios. Y estaban muriendo, literal. Es como, no, no, no. Sí, eso suelen decir en tus clases, que estaban muriendo. Yo no entiendo por qué. Soy San Jorge de los Remedios. Ayer yo llegué tan fresco, tan todo. Y me dicen una señora, es que traigo un dolor, creo que es la asiática. Y yo, aquí vamos a hacer estiramientos y todo, ¿no? Y la señora, es que mis rodillas me están... Y yo, ah, bueno, ahorita vamos a trabajar. Te juro, aquí está la licenciada. Salí y les dije, es que no aguanto el dolor de rodillas. O sea, era un dolor insoportable. Yo y las señoras, gracias, Jorge. Te lo agradezco porque... ¿Se me quitó? No, man, te robaron el colágeno. Toda esa mala vibra, todo ese dolor. Hasta hoy, hoy llegué y les dije, llegó un poquito tarde porque no aguanté el dolor de rodillas. O sea, literal, no aguanté. Maltz, no siento las piernas. ¡No siento las piernas! Aparte que se me atraviesa el tren. Te pasaron la frialdad. Me pasan como toda esa dolencia. Y es como, soy San Jorge de los Milagros, pero el milagro no lo hago en mí. O sea... Sí. No, pues es que es como los que venden cosas de la suerte, ¿no? Dicen, es que no sirven en mí. Algo que tengo que decir es como los chamanes. Ajá. O sea, literal. Uno va y en ocasiones me ha tocado escuchar y tener que me compartan esa historia de que es que yo fui a que me curaran económicamente y gracias a ellos tengo esto. Y voy a la casa del chamán y es como... A ver, aquí hubo un engaño. ¿Te ayudó o tú hiciste otras cosas chuecas, no? Pero ya es como ese descontrol. Como, ¿qué onda? Fui a pedir dinero, lo tengo y el chamán está más jodido que yo. Sí, ¿cómo es eso? A ver, es que no funciona en ellos. A ver, y ahora emocionalmente, hablando de los temas emocionales, sentimentales. Ajá. De pareja. Ay, caray, ¿qué momento pasamos eso? Pero, bueno. La trama se complica. Creo que... Yo soy Jorge, ¿verdad? Sí. Yo lo voy a hacer como brutalidades. Sí. Eh, ¿tú cómo aprendes? Bueno, me dijiste que solo tuviste un amor y con ese amor vives 15 años. Y ya yo vi ese día y yo le puse Me Divierte, porque no vi el título. Le puse Me Divierte. Y después dije, ajá. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Mi jefa me va a madrear. Y yo enseguida, cambio. Y tuve que buscar tu perfil y decir, ay, dale, me enamora. Me enamora. Dije, ay, sí, porque es que no vi el título, literal, no vi el título. Y como sacan ya muchos, están saliendo muchos. Sí, no, están con todo. Están on fire. ¿Cuál comparto? Pero, bueno, saliendo a eso, es como muchos nos dicen, despréndete de esa persona que no te hace bien. Despréndete de todo lo que te hizo daño. Pero nunca nos dicen cómo desprendernos de... ¿Por qué no te puse tus lentes? Ah, porque me veo más guapo sin lentes. ¡Ah! No, es que se quiso copiar de mí porque yo uso lentes, pero mis lentes brillan. No, para mí mis lentes sí son un accesorio de discapacidad. Porque sin ellos soy un discapacitado, de verdad. O sea, no veo nada. Pero ya ves que te dije, yo no te había visto, te estaba maquillando y dije, ¡Ay, güey, me cambiaron al fire! ¡No, me echan! ¡Ay, yo quiero el fire de cuatro ojos! Tranquila. Pero este... Ah, pues estábamos regresando a ese tema. Regresamos. Y tú, ¿cómo le enseñarías o cómo le dirías a una persona, oye, te puedes desprender de esta forma? Si esa persona te preguntara, oye, ¿qué puedo hacer para olvidar a mi pareja? ¿Qué le dirías? Ah, ya, o sea, ¿qué consejo daría? Ajá. Pues un clavo saca otro. La verdad, un clavo saca otro. Ese dicho, ¿cómo lo define eso? ¿Cómo lo puedes explicar? Pues un clavo saca otro. O sea, si quieres olvidar una relación, construye otra. Es que puede... Es que ¿sabes por qué? Porque como en la pirámide de las necesidades, siempre ponemos algo hasta arriba. Claro. Obviamente, el altar no puede estar sin su santo. Y eso es regla de las abuelitas. Entonces... El altar no puede estar sin su santo, yo con mi santo de cabeza. A ver si me va bien porque me ayuda la fregada. Sí, entonces, o sea, puede estar la cruz arriba, pero... O sea, si te das cuenta, en los altares siempre hay una cruz. Y están los santitos de la devoción. Sí. O sea, la cruz... O sea, siempre va a haber una cruz. Sí. Obviamente, ahí la cruz ya no está. Tienes que poner otra cruz ahí. Entonces, tienes que mover. O sea, tiene que haber siempre en el atril, siempre tiene que haber un santo principal. Entonces, un clavo saca otro clavo. Si quieres que algo sea importante para... Si quieres que algo importante salga de tu vida, tienes que quitarle esa importancia a esa persona. O a ese objeto y ponérselo a otro. No puedo, Marta. No puedo, Marta, la verdad. No puedo. Es que te lo juro que se me ha hecho difícil desprenderme de las personas. Se me ha hecho algo complicado. Luego tratamos de tener nuestro enfoque. ¿Has visto, has leído la película de... O el libro, la de Ciudades de Papel? Sí. Ah. O sea, lo que te enseñan ahí es que tú te casas con los conceptos. O sea, te enamoras del concepto, no de las personas. Entonces, te enamoras, siempre idealizas. O sea, dices, esta mujer o este hombre es perfecto para mí. ¿Por qué? Porque significa, porque te enamoras de lo que significa. No te enamoras de la persona. Porque si te enamoras de la persona, te enamorarías de sus defectos. Y la verdad es que inicialmente no te enamoras de sus defectos. Los de los defectos se vuelven un cariño para ti porque ya es parte de tu vida. O sea, pero antes te enamoras de la idealización de lo que significa. O lo que significa. Entonces, le das esa importancia y lo pones en el atril. Pones a tu santo. O sea, le das esa importancia. ¿Cómo lo vas a olvidar? Bajándolo del altar y poniendo otro santo. Entonces, es lo mismo con las personas. Y a veces también, es como los trabajos. A veces dices, me corrieron de mi trabajo de ensueño. Pero si vas y buscas otro trabajo y dices, no manches, ese trabajo es mejor. Me pagan mejor, me va mejor. Te vas a olvidar fácilmente del otro. Yo siento que de aquí me van a correr porque he venido en pijama. He venido muy guangote. Son las facilidades que da trabajar en Nuestro Silencio Educativa. Hijo de perra. Cuenta conmigo. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram. En TikTok. Resiliencia Educativa. Resiliencia Educativa. Muy buen personal que tenemos, la verdad. Puedo decir que el ambiente laboral es muy bonito. Aunque hoy me trajeron un refresco al... ¿Quién trae un refresco al tiempo? Es que traigo esa espinita aquí. Sácalo, sácalo. Lo saco. No puedo, Marta. ¿Tú crees que hoy vamos a comprar una coca? Bueno, este es un break. Vamos a comprar una coca. Y como alguien de producción no toma coca. Un refresco de sabor. Ya sabemos quién es, ¿no? Sí, ya. Le dijimos al chico. Oye, si nos quieres traer un refresco de sabor. Al chico. Al chico. Al chico. Al chico llamado Rafa. Rafa, si estás viendo esto, te tenía que quemar. ¿Tú crees que se tardó como 20 minutos? ¿Como 20 minutos? Sí, como media hora. Llega con una bolsa del Soriana y dice, aquí está la Fanta. Pues trajo una Fanta de 3 litros de naranja. Al tiempo. Al tiempo. Y lo peor de todo. Sí. Que dije, bueno, ahorita espero que ellos la abran. Y ya yo me sirvo, ¿no? Él saca de su mochila una coca fría. O sea, es como ustedes tomen su refresco de naranja al tiempo. Yo traje mi coca. Y yo todo, Rafa. ¿Qué onda? Pues es que yo quería coca. Y yo me compré una coca. Y te imaginas, ahí emocionalmente fue como... Es que ahí opera un principio que es aquel del de... ¿Sacrificas a todos por uno o sacrificas a uno por todos? No, y fíjate que hay algo que independientemente, aunque haya hecho un suceso bastante chistoso, porque hiciste un suceso muy chistoso. Sí. Es un aprendizaje total. Ajá. De que va, eso es lo que tú querías, eso es lo que tú pediste. Pero si me enfoque estaba en algo que... En una necesidad que yo tenía, va, no me quedo con esa necesidad. Y creo que es algo muy bueno. Que no debemos de quedarnos con las necesidades que uno tenga. Y es que a veces es como que lo tachan de egoísta, ¿no? De egoísmo. Ajá, pero... Y claro que es realmente válido. A mí me tacharon. Y sí, ¿no? Y sí es egoísmo, pero... Sí, es egoísmo. Pero es como que es un egoísmo tal vez hasta cierto grado justificado o válido. Es que es un choque, es un choque. Sí, sí, porque te imaginas. Si aquí ya nos están diciendo que no, te imaginas la gente que nos vea. Es que es difícil. Es difícil. Perros. Y los perros así. Este... Pero es válido. Algo que me pasó es de que... Yo dije, puedo estar con alguien, pero ahora no tengo como el tiempo suficiente. Tengo planes, tengo proyectos y todo eso. No había concluido nada con esa persona. Es como, es que eres un egoísta, ¿por qué solo estás pensando en ti? ¿Por qué esto y por qué? Y yo así como... Es que es válido pensar en uno mismo. Ah, sí. Es válido que quieras crecer. Y si tú me rechazaste o si tú abriste esa línea, ¿yo por qué meterte en mis planes cuando tú no quieres estar en los... O sea, cuando tú no quieres que yo esté en los tuyos. O sea, es algo incoherente que alguien quiera estar en tus planes cuando no te veas. Déjame tocar el violín más pequeño del mundo. Y los dos, porque somos los dos que vamos. La producción va a saber qué escena poner aquí en este segmento. Y es cierto que, la verdad, si es como, Rafa, para ir a... Quería algo al tiempo, un café. Me hubieras dicho, oye, Jorge, bueno, en el Oxxo. Vámonos al Oxxo. Pero tú crees que es cierto proceso. Pero bueno, emocional. Emocionalmente lo destruyó. Hay muchos principios. Te decía uno, que el principal es, ¿sacrificas a todos por uno? O sacrificas a uno por todos. Y es un concepto que ha sido hasta llevado... Ha sido hasta llevado al cine. Porque hay un... Bueno, es que yo soy bien teto. A ver, a ver, dilo. Me encantan las películas de Marvel. Bueno, todos lo saben. Y una frase del Capitán América es, no intercambiamos vidas. O sea, o mueren todos, o no muere ninguno. Ajá. Es que esa filosofía es una filosofía, es hasta totalitaria, ¿no? Que lo diría, que lo vieres en el caso del Capitán América, ¿no? De... No va a morir. Por ejemplo, en ese caso específico se trataba de un superhéroe. Se llamaba Visión. Que le querían quitar una gema de aquí, de la gema del alma. Se la querían quitar. Y quitársela significaba que se iba a morir. Pero la tenían que quitar para destruirla y salvar a la mitad de la humanidad. Pero no lo hacen. Y trae obviamente consecuencias. Esa consecuencia de perder a la mitad de la humanidad. Terminamos llegando ahí, ¿no? Pero es eso. Sacrificas a uno por todos o sacrificas a todos por uno. Y lo que lleva el... Lo que conllevó... El tema que conllevó el que no me hayan traído un refresco frío. Ajá, sí, sí, sí. Y no, 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 deja que no te trajeran coca. Coca, no. Porque es el... ¿Quiénes somos amantes de la coca? No, todos, todos. Bueno, aquí hay una rara. Aquí hay definitivamente una persona tan rara en la vida quien, fregaos, no toma un vaso de coca. Que no puedo, Marta, la verdad no puedo. Y es que la coca sí es el refresco más dañino de todos. Ay, pero tan rica. Pero no puedes negar su sabor. O sea, su sabor es exquisito. ¿Se acuerdan de cuando fuimos a Wins? Ajá. El vaso de hielo y echarle la coca como... Ah, es tan rico. Es un placer, es un orgasmo. Con sus hielitos, con sus hielitos. No, que yo soy muy sonsacador, eh. Ajá. Yo soy muy... Ya estás sonsacándonos ahorita, eh. Todos quieren algo y es como una coca. O tortillas con mayonesa, ¿qué les parece? Se supone que habíamos quedado con eso. Pero empieza que compraron una coca aparte y después de una Fanta, pues ya no alcanzó el presupuesto. Sí, no, ya bailó. Y se fue lo de las tortillas. Lo de las tortillas. Y viendo la mayonesa así con tristeza. No, pero la verdad es algo bueno. Es algo que muchos no tenemos. Ajá. Perdón, sí, sí. Continúa. No, continúa, continúa. Ahora continúa tú. Ah. Ya se me olvidó. No, mentira. Es algo que muchos tenemos a decir... Al menos a mí me daría pena. A mí me daría pena el decir... Ok, tomen su refresco al tiempo. Pero yo quería una coca y me lo voy a... No, es como todos, ni modo, estamos en conjunto y tomamos del mismo. O no tomamos nada. Así de fácil. Pero estamos a lo mismo. Tú sacrificas... Ajá. Sacrificas a uno por todos o a todos por uno. Más por una coca. Yo, la verdad, por un refresco frío. Otro principio que aplica en esas situaciones... Si quieres que las cosas se hagan bien, las tienes que hacer tú mismo. Para la otra voy yo por mi coca. Para la otra. Por un refresco frío. Y es algo egoísta y muy, a lo mejor, una situación muy rara. Pero sí, o sea, si quieres que las cosas se hagan bien, las tienes que hacer tú mismo. Porque el que las hagas bien es hacerlas a tu forma. Claro. Y luego nos enojamos y decimos, es que así no era. Bueno, güey, pues hazlo tú. O sea, si así no te gusta, hazlo tú. Vamos a una pausa rápida. Entonces nos vemos. Clases de danza contemporánea, baile de salón y zumba. Aquí en Orizaba, Veracruz. En Sur 3, número 402 A, Colonia Centro. De lunes a viernes, horarios flexibles. Mayores informes al teléfono 22-8163-5764. Profesor especializado. Ven y diviértete. Oigo la claqueta y entro en el personaje. Pero sí, estábamos hablando. Nos regresamos. Entonces estábamos hablando de la filosofía de te gusta o no te gusta la coca. Entonces trae un paradigma de ideas y conceptos universales que nos hacen pensar ahora. De si tendremos que ir al Wings por unas alitas y una coca. Una coca, la verdad. Siento que se hace falta. Algo que me dice. Fíjate que no somos los únicos. Cuando yo digo una coca es como... Sí, una coca. Como el niño del oxo, ¿no? Es que, oye, el fenómeno de la coca es un fenómeno... O sea, ese sí es un tema para tesis. El fenómeno de la coca en verdad es un tema social porque es un fenómeno, es un producto, es un artículo que no es de primera necesidad, pero que une familias. Ay, sí. Es algo muy cabrón. O une personas. A veces a lo mejor no te pudieses llevar con alguien, pero una coca te puede a lo mejor hasta hacer conocer a tu pareja o a tu mejor amigo, pero te lleva a lugares muy misteriosos. La coca, fíjate que, por ejemplo, en un partido a veces va la reta por la coca, ¿no? Ajá. Y te hace dar todo en la cancha, te hace dar todo, todo, te hace convivir con tus amigos y terminas pagando la coca y al final era la reta por la coca y al final un equipo la paga, pero todos la disfrutan. Es algo bien, bien canijo, bien cabrón, o sea, un concepto de unión social que es difícil de explicar. Y, por ejemplo, una coca a lo mejor pudiese entrar todos, todos de trompa porque a veces así estamos y me incluyo porque a veces no estamos de genio para socializar, pero llega alguien con una coca y pues a sacar su vasito, a sacar su taza, ¿no? Y luego es como, güey, te invito a un vaso de coca, ¿quieres? Y yo, claro, un vaso de coca, es como tomar agua bendita recién salida del refrigerador con hielito y mi tía me culpa mucho, es como, ay, bueno, pues cómprala, pero nomás un vasito. Es mentira, una coca de tres litros nos la chingamos en un día, en unas horas, una sentada y el vaso de coca. Estamos viendo a Perenganita actuar y estamos tomando coca. Sí, es que es un fenómeno. Apenas me invitaron a comer pizza y me dijeron, oye, no sé si gustas comer pizza y coca y es como esto. Y yo, pero si va a haber coca, sí. Dale, dice. ¿Tiene tiempo que no tomamos coca? Y yo, desde que me desaparece, sí, de esa vida, no he tomado tanta coca. Y yo era como, una coca hoy. Aunque luego no tuviera dinero y era como, yo sé que ahí hay unas monedas. Y a juntar, a hacer la coperacha para comprar tu coca. O sea, luego es una necesidad que hasta el cuerpo tiene. Sí. O es mentira. Sí, es que es un vicio porque te recuerda, el sabor te recuerda y te dice, ah, como que se antoja una coca, ¿no? Este solo es de coca, ¿no? Hasta el frío, o sea, haya frío, haya calor, así es de la lluvia. Un día me pasó con mi tía, de que estaba el aguacero a todo lo que da, a todo lo que da. Y sí, hijos, sí se nos antojó la coca, pero ya te diste cuenta de la lluvia. Y yo, ah, tía, la lluvia para mí. O sea, se ha mojado la gente por ir por una coca. Hay memes, hay memes tan, como uno dice, y es que sí, los memes al final te reflejan algo de la vida real. Ah, realmente, claro. Sí, una necesidad. ¿Tú te mojarías por una coca? No, lo he hecho, lo he hecho, me he ido por la coca, sí. Es más, me he levantado de la mesa y decir, espérenme, ya no me sirvan todavía. Voy a la tienda por la coca. Y es un momento que paraliza a la sociedad. Sí, nada más que, señora, hay algo que tenemos que entender. Ya cuando estamos comiendo, que te digan, vete por la coca. Por mucho que yo ame la coca, no me voy a querer levantar. Pero mandas a alguien. Pero mandas a alguien. Alguien inevitablemente va a ir. Exactamente. Eso es lo que decimos a veces. Conocer o encontrar a alguien, como el caso de la licenciada, que no le gusta la coca. No le gusta o no la puede tomar. Empalaga mucho. No, no, no le gusta. No, 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 no. Entre más dulce, mejor. Los que toman Coca-Cola cera. Aquí está Coca-Cola cera. Coca-Cola cera. Los que toman Coca-Cola cero. Es muy perra dulce. Es bien perra dulce la coca. Hasta el chocolate. De hecho, es más peligrosa, ¿no? Es más dañina, ¿no? Por el químico que usan para endulzarla. Ah, eso sí. Yo una vez la probé y dije, ¿qué porquería estás tomando lástima de coca? La echan a perder. De hecho, ¿cómo se llama? Me olvido. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene el nombre? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero ya viene hasta en las etiquetas, en las negras. Viene, contiene tal. O sea, el... Y todo es cero, 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 cero. O sea, es como... Pero ojo, dice, pero contiene tal. Te puedes morir, ¿no? Sí. El real. Y literal, ay, yo no sé. Esos que prueban Coca-Cola cero es lo más asqueroso de la vida. No, no. Y es que fíjate, y es que fíjate. Coca-Cola cera. Hay un tic... Ya me vi. Ya me vi, oigan, me me coja. ¿Cuál es ese? Ya me vi el meme. Sí, tienen que ser un meme, oigan. Y fíjate, la otra vez estaba escuchando a uno de TikTok que estaba diciendo. Es que imagínate cuánta azúcar tiene, ¿no? Si tú la consumieras a cucharadas, esa azúcar que tiene la coca, vomitarías. Dice, entonces, dice, ¿qué tan dañina es la coca que tiene químicos para que no vomites? O sea, prácticamente. Y aunque te dan esas descripciones tan monstruosas o te expresan tan mal del producto, pero no te deja de gustar. A mí me da igual, sí. Te da igual. Tres cucharadas más. Si es de coca, tres cucharadas más. Óbrele. Ahí está, dice, vámonos. La verdad, a mí no me interesa. A mí que me digan que la coca que es el de riñón. Sí, señora. No importa. Pero de que la voy a disfrutar en el momento, la disfruto, la verdad. Hay muchos casos que desafortunadamente sucede que dicen, es que tomó tanta coca. Desafortunadamente, quizá ya teníamos el riñón ya destruido y no es por la... Mi abuelita, mi abuelita, vivió hasta los 92 años y tomaba coca casi todos los días. O sea... Sí. La verdad, muchas cosas... Bueno, yo en ocasiones utilizo la coca de pretexto para la presión. No sé si tengo presión alta, presión baja, no lo sé. Qué malas recomendaciones damos, ¿verdad? Esto es una coca. ¿Ando bien? Me tomo, me chingo el vaso de coca así de este pelo y ya... Y ando bien, te lo juro, y trabajo bien y es como... Ay, no, es que una coca es tan deliciosa. Pues sí. Ojalá que nos patrocine algún día. Ojalá, ojalá. Va a llegar el día donde que... Nos termina patrocinando para acabar la viscola, ¿no? Ay, no, ya la viscola, no. No quiero nada, entonces. ¿Sabes qué? No, yo renuncio y si... No es cierto, Vicola, ya no tienes presencia en el país, pero te invitamos a ser nuestro patrocinador. Pues bien, creo que con esto acabamos, mi buen Joe. Sí, ya. Ya me cansé, dice. Ya me cansé. Vámonos por una coca. Vámonos. Muchas gracias por vernos. Vámonos por una coca. Adiós. Adiós. Vámonos.